Música Eres un juego de amor, flor de sol, portán y tierra Por donde pasas, dejas huelga Mujer, tú naciste para querer Ha luchado por volver a tu tierra y con tu gente Ha vuelto Melina Alza tus manos hacia el río Que le escuchen tu voz Ha vuelto Melina Que tu razón es tu país Con el mar se hace gris La huella de tu planta hecho raíces Melina Y vuelves a reír tus ojos tristes Melina La huella de tu planta hecho raíces La huella de tu planta hecho raíces Melina La huella de tu planta hecho raíces Melina Y vuelves a reír tus ojos tristes Melina La huella de tu planta hecho raíces Melina La huella de tu planta hecho raíces Melina Sua Melina ¡Gracias!